Música Bienvenidos a Acuarios Plantados Hoy vamos a hablar de las algas Un video que me pidieron y me vienen pidiendo hace mucho tiempo Casi desde el principio que armamos el canal Que hable sobre las algas Bueno vamos a comenzar hoy por dos Por las dos digamos más conocidas O las que salen más frecuentemente en nuestros acuarios Así que va a haber varios videos sobre diferentes tipos de algas Las vamos a hablar Vamos a ver cómo son primeramente Por qué se originan Y cómo las podemos entre comillas eliminar Porque sabemos que las algas no se eliminan Ahora tenemos que saber y tener bien en claro Que en el agua siempre va a haber esporas de algas Dando vuelta por nuestro acuario De diferentes tipos de algas Cuando nuestro acuario se desbalancea Que eso es lo que vamos a ver y a aprender En estos videos Es cuando ahí explota O cuando se manifiestan las algas Y empiezan a crecer Pero tienen que saber que las algas nunca se eliminan De nuestros acuarios plantados Porque las esporas de ellas Están continuamente Es imposible eliminar las algas del acuario Si visiblemente Está bien Las podemos quitar visiblemente Pero tengan en cuenta Que siempre van a estar ahí latentes Y en cuanto nos mandamos una ¡Pif! Aparecen Comenzamos con el alga pincel Si, esta es la más difícil Siempre vamos a empezar por la más difícil Como siempre Entonces Esta sí Es bien difícil De sacar Pero bueno Todo tiene solución A no desesperar El alga pincel Tiene diferentes colores Las podemos encontrar con un verde Oscuro Podemos encontrar con color gris Un color negro Así que Pero siempre Es el alga pincel Acá estoy mostrando Y hoy estamos viendo fotos Para que después La podamos identificar fácilmente Bueno, esta alga No se puede sacar con la mano O sea Si tiramos No la vamos a poder sacar Si es en una hoja La vamos Vamos a romper la hoja O la vamos a directamente Arrancar de la planta Entonces Esta es una de las algas Que no podemos sacar manualmente ¿Dónde crecen? Principalmente En plantas De hojas duras ¿Eh? Por ejemplo Anubias Helechos Bueno Algunas Equinodoros Todas aquellas que tienen Hojas medias duras Ahí crece Crece en las rocas Si tenemos decoración de rocas Pero muy poco Más que nada Crece En los troncos Y Si no Tenemos Una buena higiene Del acuario Nos crece hasta en los filtros Nos puede Crecer Hasta En el mismo Termostato O sea En el calefactor Tenemos que tener cuidado con eso Esta alga Si crece demasiado Y la rodea mucho a la hoja Y La va Terminar matando a la hoja Entonces En este tipo de alga Apenas vemos un poquito Ya tenemos que tratar de actuar Inmediatamente Con el tratamiento Muy bien Causas que Hacen que nuestra Alga pincel Se manifieste Visiblemente Son Una Los nitratos Muy altos O sea Es decir Tenemos nitratos Altos Cuando medimos Eso es una causa Por las cuales Va Digamos A manifestarse Esta alga También Por los cambios Insuficientes De agua O sea Tengan en cuenta Siempre la higiene De los acuarios También Se manifiesta Por un pH Inestable O un pH alto Es decir Si tenemos El pH De nuestro acuario Que Lo trabajamos mucho Con agua de osmos Y entonces tenemos Un pH Digamos Alto Cuando hacemos Nuestros cambios de agua Que son Y si lo hacemos Muy grande Más del 50 O del 50% Más Ahí El pH Al ponerle Agua de osmos Y va a bajar Abruptamente Y así estamos Subiendo y bajando Subiendo y bajando Eso también hace Que se manifieste El alga pincel O directamente Un pH muy alto De 7.5 A 8.5 O más Algunos Hace que Esta alga Se manifieste Cuando tenemos El agua dura Por lo que Nosotros llamamos Comúnmente Agua dura Cuando tenemos Un DH Mayor a 15 También Entonces Tenemos que tener En cuenta Que cuando Nosotros Tengamos Esas condiciones De agua En nuestro acuario Si no tenemos Los recaudos Posiblemente Se manifieste El alga pincel Con insuficiencia De CO2 También hace Que se pueda Manifestar El alga pincel El tema De la ausencia Del CO2 Se manifiesta En casi todas Las agas Porque venimos Inyectando Dióxido de carbono Las plantas Vienen consumiendo Nutrientes Vienen creciendo Y de repente Si nosotros Se nos termina El dióxido de carbono O dejamos Por algún motivo Se nos rompió La válvula Lo que fuere Abruptamente Dejamos de inyectar El CO2 Hay un cambio Biológico Dentro del acuario En la química Del agua Y eso hace Que también Las plantas Empiecen a consumir Menos nutrientes Empiecen a crecer Mucho más lento Y ahí hace Que las algas Se manifiesten Bueno Ahora ¿Cómo lo solucionamos? Bueno Fácilmente Es una forma de decir Si la causa Era los nitratos Que son Los nitratos altos Tenemos que empezar A hacer cambios De agua Más frecuente Es decir Todas las semanas Podemos hacer Un 20 Un 30% De cambio De agua Sobre todo Si tenemos Una población De peces Muy alta En nuestro acuario Entonces conveniente Hacerlo Todas las semanas Si o si No nos pasemos De hacer eso Podemos inyectar Dióxido de carbono O tratar O evitar De que Nos quedemos Sin dióxido de carbono Por un tiempo prolongado Entonces El dióxido de carbono Va a ayudar muchísimo Siempre Ayuda muchísimo A que no aparezcan algas Otra de las formas Es tener siempre El agua bien oxigenada Recuerden De tener la salida De nuestro filtro Cerca de la superficie Del agua Para que el agua Se oxigene naturalmente Eso es importantísimo La otra es tratar Si tenemos El agua dura De H15 O sea En pH Mayor a 7.5 7.8 8.8 Lo que fuera 8.5 Tenemos agua dura Intentemos De alguna forma Tratar De bajar el pH Que eso va a ayudar Muchísimo Muy bien Ahora vamos a hablar De la alga filamentosa Que es muy fácil De identificar Es una de las que es más Fáciles de erradicar También Las podemos sacar Manualmente Con la mano Hay un video Que se los voy a dejar Al final Donde con un palito Lo podemos enrollar Como un espagueti Y así nos sacamos Las algas filamentos También de encima Es como si fuese Un algodón Cuando está Sobre la superficie Y cuando está Así entre las plantas O las rocas O las ramas Es como un filamento Propiamente dicho Así Está bien nombrada Por el nombre Acá vemos fotos Así que no No hay problema Fácil de identificar Y fácil de erradicar El tema Con esta alga Que come Es una forma de decir Consume muchos nutrientes Así que compite Bastante con las plantas Pero Obviamente Las plantas Siempre van a Consumir mucho más Que Que las Que las algas mismas Pero si consume Muchos nutrientes Entonces Por lo general Aparece cuando Se nos va la mano Con el fertilizante Que suele suceder Muy a menudo Entonces Cuando nos Nos pasamos de hierro Nos pasamos de Micros Sobre todo Micronutrientes Ahí aparece La alga Filamentosa Para erradicarla Es muy fácil Simplemente Dejamos de fertilizar O fertilizamos Como corresponde Siempre digo Que conviene Cuando arrancamos Con un fertilizante Fertilizar una cuarta Parte De lo que realmente Indica el envase O lo que indica El fabricante Entonces Arrancamos siempre De menos A más Y ahí vamos Viendo Cómo reacciona Nuestro acuario Porque todos Los acuarios Son distintos Como ya vimos Porque todo depende De la cantidad De plantas Del tipo De plantas Que tengamos De cuánto CO2 O dióxido de carbono Inyectemos Del tipo De luz Que utilicemos La calidad De luz Las horas De fotoperido Entonces Hacerle caso Tal cual A lo que dice El envase Es muy peligroso Porque eso es algo Muy genérico Cada acuario Es diferente Entonces siempre Conviene empezar Desde menos Hacia más Entonces Cuando tenemos Alga filamentos Tendríamos que Rechequear El tema Del fertilizante Dejar de fertilizar Comenzar de nuevo Con muy poco Hacer cambios De agua Y funciona muy bien El tema Del agua oxigenada La erradica fácilmente Se va a poner Blanca Y después Se va a deshacer Prácticamente Repetimos La dosis Del agua oxigenada Si compran en la farmacia La de 10 volúmenes Que es la que utilizamos nosotros Para Desinfectarnos las heridas De ese Tenemos que poner Un mililitro Del agua oxigenada Cada dos litros De agua del acuario Amigos Espero que les haya servido Este video Sobre Estas dos algas Comenzamos con estas dos Después vamos a seguir Obviamente Hacer más videos De los otros tipos De algas Por lo general Como ya lo venimos Lo repetimos una vez más Porque siempre Después me vuelven a preguntar Y repito siempre lo mismo En realidad Las algas no salen Por un solo motivo Sino por varios Si son desencadenantes Como ya vimos En la pincel Es el nitrógeno Los nitratos En el alga Filamentosa Es el exceso De fertilizante Pero eso solo no O sea Eso va acompañado También por una Falta de higiene General en el acuario Por una caída Del dióxido de carbono Por un exceso De fotoperido O sea Hay muchas cosas También que hacen Que las algas Salgan En nuestros acuarios Así que bueno Higiene Cambios de agua Cuidado con el fertilizante No pasarse con Los nitratos No pasarse con Los fosfatos Después lo vamos a ver En otras algas También Y ahí lo vamos a controlar Bastante bien Recordamos una vez más Las algas Están presentes Continuamente Las esporas Están siempre Solamente Que cuando Hacemos un desbalance En nuestro acuario Ahí aparecen Las algas Visiblemente Pero las esporas Van a estar Siempre disueltas En el agua Muy bien Mis amigos Acá no más Si te sirvió La información Que de hoy De estas algas Y crees que algún amigo Le puede servir Compartirle el video Si sos nuevo en el canal Suscribite Porque hay muchísimo material Así que bueno Nos vemos en el próximo video Gracias por verlo Chau